Muy buenas amigos culés de todo el mundo. Ibar Rakitic, el jugador croata de 31 años, como sabemos está a la rampa de salida y tiene un pie y medio fuera del Barcelona. Pero atención a esta noticia. Según varios medios deportivos, el Barcelona ya se está replanteando la venta de Ibar Rakitic. El club ve que el rendimiento del jugador croata es muy alto, sobre todo en ese tramo de temporada que es crucial para ganarlo todo. Y también sobre todo en los dos partidazos que hizo contra Real Madrid en los dos clásicos. El club ya tiene dudas de venderlo o no y ya se está también estudiando una mejora de ficha y una renovación de contrato hasta el 2024. Y ahora tengo una pregunta. ¿El Barça debe vender a Ibar Rakitic o no? Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.